Cuba Información Hoy tenemos dos personas, dos visitas, directamente desde Cuba, de Bayamo Tenemos a Alexei y a Lilien, que se encuentran en el País Vasco, en Bilbao en un intercambio de estudiantes y profesores que realiza precisamente la Universidad de Bayamo con la Universidad del País Vasco Están aquí como parte de un proyecto que se realiza con la Asociación Euskadi-Cuba Pues nada, ellos nos van a comentar un poquitín aquí sobre lo que les trae a estas tierras Bueno, nosotros somos profesores de la Universidad de Granma, Cuba Y bueno, participamos en un proyecto con la Asociación Euskadi-Cuba para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra universidad Y bueno, en estos momentos nos encontramos aquí realizando un curso precisamente como parte de ese intercambio para nuestra superación o sea, como parte de nuestra formación de posgrado En este momento tenemos entendido que una de las luchas principales que se da lugar ahora mismo en Cuba es conseguir la soberanía alimentaria Estuvieron hace, no recuerdo si seis o siete meses un par de compañeros de ustedes aquí nos comentaban un poco cómo el sistema educativo cubano tiene algunas particularidades que hacen que se vincule directamente al quehacer también productivo Sí, en nuestros planes de estudio en estos momentos se busca que los estudiantes tengan más práctica que estén más en contacto con la producción lo que les va a permitir que cuando ya estén graduados tengan una mayor vivencia del trabajo que tienen que realizar La facultad tiene diferentes unidades de docentes que se encuentran en zonas productivas por donde los estudiantes pasan y vinculan la docencia con la práctica y dan soluciones a problemas ya prácticos de esas entidades Ustedes que han estado aquí ahora han podido ver un poco la Universidad Europea aunque bueno, escasos ocho días o así llevan aquí nueve días ¿Qué similitudes o qué conclusiones un poco pueden sacar? ¿Qué les parece la forma en que se estudia aquí? ¿Y también cómo percibe la gente aquí ese estudiante cubano? Bueno, primero hemos tenido un buen intercambio entre estudiantes y profesores acá en Leyoa y nos parece muy bien o sea, hemos tenido contactos o prácticas también en el campo que nos han permitido también prepararnos nosotros en algunos equipamientos que bueno, no anteriormente no habíamos tenido la posibilidad y bueno, hemos podido también intercambiar nuestras vivencias y nuestras formas también de investigación con las de ellos y vemos bastante sinergia entre nosotros o sea, nos hemos un poco que nutrido de las nuevas técnicas que ellos están aplicando y también nosotros hemos dado nuestra experiencia conversando también con los estudiantes de acá Es una realidad, no sé si ustedes lo puedan decir que por ejemplo en ciertos aspectos en Cuba la tecnología es mucho más difícil de acceder mucho más difícil de tener a fácil alcance pero en cambio se conoce el cubano precisamente por la necesidad de muchas cosas que no se pueden importar por el bloqueo es también un resolutor de problemas es una persona con mucha creatividad ¿eso de alguna manera se patentiza también en el intercambio que tienen ustedes aquí con los otros maestros o con los estudiantes? Sí, realmente en Cuba se buscan soluciones a los problemas y aquí prácticamente cuando algo no funciona tratan de buscar un equipo, un medio nuevo en Cuba se ha ganado bastante en la recuperación y mantenimiento de nuestros equipos ¿Cómo podrían ver ustedes un poco cuál es la... ¿qué es lo que a través de este proyecto con Oscar y Cuba ¿en qué forma se beneficia la universidad? un poquitín comentarnos Bueno, este, mediante proyectos Oscar y Cuba también como nosotros, como bien dices hemos, o sea, tenemos en cuanto a tecnología algunas dificultades para la investigación mediante el financiamiento que nos da este proyecto Oscar y Cuba nos beneficiamos con tecnología que necesitamos para el desarrollo de la ciencia o sea, para el desarrollo de tesis, de maestría, de doctorado y apoyamos así dentro de la Facultad de Ciencias Agrícolas que, sobre todo a la labor de los trabajos de curso trabajos de diploma y así todos los estudiantes también pueden mediante los grupos científicos pueden desarrollarse mucho más y tener acceso a todos estos recursos que anteriormente no teníamos Lo que ustedes están haciendo aquí el módulo, no sé es sobre el cambio climático en sistemas agroforestales bueno, ¿y cómo ven ustedes un poco esta situación del cambio climático que ahora precisamente es una noticia de actualidad y que inclusive como señala repetidamente tanto Fidel Castro como la misma revolución cubana nos está llevando inclusive a un riesgo ya de subsistencia de la especie Bueno, desde la cumbre del río nuestro comandante Fidel Castro avisó de los daños que se podrían provocar y hoy en el curso hemos visto como el aumento de la temperatura como el aumento del CO2 ha ido causando daños en las plantas y provocando que estas plantas se encuentren en estrés y en muchos casos ya causando daños que se pueden ya ir midiendo ¿Ustedes tienen en Cuba o bueno, en parte de su estudio frente al cambio climático alguna actividad? Bueno, hay que tomar en cuenta que se podría decir también que en Cuba el mismo bloqueo la misma situación de no poder acceder a alguna tecnología también permite que Cuba sea una de las sociedades que menos contamina pero desde el punto de vista de la agrícola ¿cómo en Cuba se está luchando? ¿qué proyectos o investigaciones se están llevando adelante para luchar en contra del cambio climático? Bueno, en Cuba se trabaja por una revolución verde el país tiene la ley 81 ley forestal y la ley 85 ley de medio ambiente donde se trabaja por reforestar se trabaja por disminuir la contaminación y se gana bastante en este sentido se tienen varias patentes se han obtenido varios resultados que son de destacar y de seguir para muchos países Pues bueno, en la segunda parte de esta entrevista vamos a entrar ya con algunos temas un poco más del quehacer cotidiano y político de la isla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!